¡Ya, ya! ¡Vaya! ¡Vaya con la pared! ¡Mami, no tiene nada de buen! ¡Mami! ¡Mira, yo sé que te topeté! ¡No, no! ¡Ya! ¡Ya vayas y para allá! ¡Ay! ¡Vaya así para allá, chifrealo! ¡Moléstale! ¡Vaya y para allá! No, 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 no. Yeah, good boy. Get him, get him, get him. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Abelo! 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 Te va a tomar lo que te dije Mira el otro, venga salta el otro Ya el otro se puso ¡Abelo! 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 ¡Ya está cerca! ¡Abelo! 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 ¡Dejalo! ¡Ese apago! ¡Ya corre, zurdo! ¡Namás córrele! ¡Ya te la abro! ¡Córrele para allá y te la abro! ¡Sobres, dale! ¡Sobres! 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 ¡Está como que agárralo! ¡Asia! ¡ Switch! ¡Hey, vamos ya! ¡Ah! ¡Para atrás a que lado! ¡Para atrás a que lado! ¿T'es que ir para tu endiam? ¿Estás aquí esa ferroes? ¿Estás aquí esa ferroes de Dino? ¿Estás aquí esa ferroes? ¡Tejoras! ¡Tejoras, Dino! ¡Tienes 100! ¡Era verla! ¡Tienes 100! ¡No! No, eso es crazy, ¿no? ¿Dónde te llamó? ¿Qué es eso? ¡Déjame! Estás perdiendo la pierna, ¿no? ¡Vale a ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!